¿Cómo se cambia de chaqueta? Se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, nacionalistas, en este caso, defensores de los intereses extranjeros. Bueno, ayer vi un mensaje de Krause, hasta de La Palma, de Reforma. Pues están inconformes con la transformación del país. No quieren al pueblo de México, no quieren a la gente humilde, a la gente pobre. No les gusta el pueblo raso, son muy elitistas, son conservadores. Nada más piensan en la cúpula. Quisieran que no hubiese democracia, sino que se tuviese un sistema político oligárquico. Esa es su verdadera postura política, pero simulan porque son muy hipócritas. Entonces, se hacen pasar por demócratas, pero no lo son. Ellos quisieran un gobierno para los ricos. Este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. ¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación? No sacamos ni el 10% de los votos. Como se dice en el béisbol, paliza. Porque aquí viven, no todos, desde luego, no quiero generalizar, pero sí muchos. Aspirantes a fifí. y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas. ¿Cuánto vale? ¿No dice? El precio más o menos. 48 millones. Es lo que pagó. ¿No eran 24? Aparte, 48 millones. ¿Y cuánto vale actualmente? ¿Eso? A ver, ¿no tienen una muestra de cómo es? No, pues sí, se rayó. Este está más abajo. O sea, él tiene más altura, más nivel, más nivelito. ¿Cuánto vale este? 122 millones. De que el pueblo francés se volvió a poner cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Y optó por su legado histórico. político que significan tres palabras, tres términos, tres conceptos. Libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, aquí está el presidente Macron. y aquí está el presidente Pedro Sánchez, España. Y mira, aquí estamos nosotros. 71 por ciento de aprobación. Siete indecisos y 22 en contra. hay un fenómeno que es Modi. Aquí está. Presidente de la India, 77. Este señor gobierna a mil doscientos millones de personas. Y 77. Cinco o seis, no. Cinco y dieciocho en contra. Solo una vez estuve, pero él no estaba tan alto. Y eso por medio punto. Arriba de él. Pero vamos bien. Vamos bien. Ahora que un señor inversionista famoso Mots Mots si compró Twitter ojalá y lo limpien este que lo limpien de este la corrupción que hay ahí de manipulación con bots con robots este la compra de este publicidad sin transparencia que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos. La joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. el gobernador aceptó desde que lo plantee aquí que un equipo del gobierno federal coadyuvara participara en el proceso de investigación y este ya se está haciendo y cuando tengamos nosotros más información se va a dar a conocer aquí con ustedes pero nada más que sepan que ya este nosotros tenemos conocimiento y estamos participando desde luego respetuosos de las instancias judiciales del Estado porque esto es un asunto que corresponde al gobierno de Nuevo León es ayudar porque en otros casos con investigaciones del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en colaboración con la Secretaría de la Defensa de Marina hemos logrado aclarar muchas cosas también aprovecho para decirles que he decidido que todos los jueves así como los martes tienen que ver con la salud todos los jueves va a ser para informar sobre casos que tienen que ver con estos hechos lamentables quienes eran simpatizantes de la señora sí ya los niños están en la escuela entonces lo podemos decir y además es para que vean el nivel es para que vean el nivel Trump amenazó y AMLO cedió Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió Trump impulsó condiciones impuso condiciones y AMLO cedió soberanía todo esto es falso pero no es eso el tema es esto en pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T Trump se la metió doblada eso es qué explicación debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad una cosa es este tener diferencias ¿no? de los adversarios yo ni siquiera hablo de enemigos porque no tengo ni quiero tenerlos tengo adversarios y este podemos tener diferencias pero así están abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante el registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban cobertura universal a partir de los 12 años lo penúltimo que quiero comentar son dos elementos ¿cuál fue el impacto general en México? como lo fue en cualquier otra parte del mundo un impacto muy lamentable nunca es deseable una pandemia nunca se sale victorioso o satisfecho de haber vivido una pandemia lo importante es haber tenido la decisión la capacidad y la claridad para actuar de manera inmediata y oportuna haber reducido los impactos de una epidemia que es inevitable para el mundo entero la más grande epidemia en los últimos 100 años y que afectó a toda la población del mundo a todos los 7 mil millones de habitantes del mundo y en cada país establecimos las acciones necesarias para reducir estos impactos primero como ya dijimos repetidamente reducir la transmisión aplanar la curva y lograr tener la capacidad de respuesta segundo haber atendido a todas las personas que lo necesitaron en las unidades hospitalarias tercero cuando apareció porque se logró desarrollar la vacuna haberla aplicado y estuvimos entre los primeros 10 países del mundo que empezaron a vacunar a su población y hemos logrado como dije ya una cobertura muy grande esto se refleja en los impactos que los podemos ver en esta tabla que aquí hemos presentado también repetidamente sobre la comparación con todos los países del mundo en esta tabla aparecen los primeros 30 en los básicos precios de garantía que es otro instrumento importante en maíz en frijol en arroz en leche es parte del plan y sin establecer control de precios estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores con las tiendas departamentales con todas y están cooperando casi todos están aceptando ayudar y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica que se pueda comprar al mismo precio en la ciudad de México o en Tijuana o en Valladolid o en Tapachula un precio justo es una contribución de los productores distribuidores y las grandes tiendas departamentales que van a ayudarnos estamos definiendo que sean 24 productos básicos para que la gente más humilde no padezca y que tenga este garantizado lo básico a un precio justo entonces todo esto apenas estoy este esbozándolo alguien me dijo que eran las paletas payaso ya estoy yo aquí haciendo publicidad bueno este se la vendieron la empresa a una empresa estadounidense muy fuerte en ese ramo y pues es bueno porque significa que Bimbo se fortalece porque con esos recursos van a invertir más en sus actividades básicas lo que tiene que ver con la panadería como iniciaron también significa que hay confianza en el país porque para que una empresa extranjera haga estas operaciones pues significa que hay confianza en México y lo tercero que no está mal es que en estas operaciones tienen que pagar impuestos y estamos hablando pues de una cantidad considerable de cuatro bueno vamos a ampliar ese margen de cuatro a cinco mil millones cuánto es le decía yo a Daniel cuatro o cinco mil millones bueno pues lo que necesitamos para terminar de construir todos los caminos de mano de obra de Oaxaca que me comentaba él de que ya habían ampliado uno a Vallarta que tenían unos de Villahermosa que pues están pendientes porque me dijo que no había mucho pasaje en el caso de Villahermosa le comenté de que es que este vuelo sale muy temprano el de regreso porque yo también tengo mi información sí trae pasaje suficiente y el de Mérida muy bien esto de Aeroméxico y me dijo de lo de Vallarta pero este le pedí que se ampliara que nos ayudaran para que no se esté cuestionando atacando por esto además porque se trata de un buen aeropuerto es el esfuerzo de mucha gente y es la imagen de nuestro país entonces yo tengo que cuidar eso es parte de mi trabajo y aprovecho para pedirle lo mismo al director de viva por este conducto aunque seguramente le van a hablar o el secretario de comunicaciones o el secretario de gobernación y a Volari también que les hablen para que porque el aeropuerto de la ciudad ya está lleno cero censura nada de censura no voy yo a hablarle a los dueños de la rododifusora donde está Lore de Mola para decirles este molesta mucho Lore de Mola no a nadie nunca lo haría sería traicionarme a mí mismo nunca jamás decía este lerdo de que la prensa se controla con la prensa es la democracia el que todos podamos hablar y al final la gente decide pero no imponer no callar no censurar mucho menos reprimir eso que les comentaba de José Gutiérrez Vivo un gran comunicador tenía un programa esto para los jóvenes aquí en la Ciudad de México que era el más escuchado un programa de radio monitor doctor y daba el servicio vial había un ingeniero Jorge Lea sí sí pionero sí precursor pues lo acabaron este se tuvo que ir le dio asilo horias de imposiciones de fraudes no creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México con más imposiciones con falta de democracia con predominio de partidos únicos con mafias de poder dominando el país con grupos de intereses creados que mandan que deciden que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos en la práctica lo he dicho no había una democracia en sentido estricto era una oligarquía era el gobierno para una minoría no el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo una gran simulación de grupos económicos muy poderosos apoyados por medios de comunicación también propiedad de esos grupos y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban era el poder económico que controlaba el poder político al poder judicial al poder legislativo y al poder mediático en el llamado despacho fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador los que verdaderamente mandan no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54 46 y ahora la comisión federal puede tener hasta el 90 por ciento tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto sin embargo pues no vamos nosotros actuar nunca lo hemos hecho de manera arbitraria nos estamos llamando a un diálogo para buscar a un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos que los engañaron que actuaron de buena fe bueno el amparo ese queda sin efectos porque ayer precisamente la cámara de diputados aprobó una minuta del senado en la cual ya queda firme la prohibición de la importación de los cigarros electrónicos esto es que ya estará prohibida su comercialización en el país ese amparo era contra la anterior legislación por lo tanto ya queda sin efecto y por ejemplo en algunas plazas comerciales hay kioscos en donde se venden estos insumos que pasaría respecto de que quitarlos tocará a las autoridades administrativas en los municipios o en los estados y a las autoridades federales de salud a la COFEPRIS vigilar que se retiren de los establecimientos este tipo de máquinas expendedoras y también que se sepa todavía hay mucho lobista mucho coyote corre mucho dinero y son negocios muy lucrativos y desde luego inmorales porque van en contra de la salud y en especial de los jóvenes pero ahí andan haciendo haciendo lo que llaman lobby y corrompiendo al que se deja aquí internamente tuvimos nosotros resistencias porque son unos ambiciosos vulgares no tienen llenadera pensaron no aprobamos la reforma constitucional no van a tener la mayoría y ya ganamos pues fue un triunfo pírrico porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la ley eléctrica y logramos en esencia lo que buscábamos fortalecer el medio ambiente crear áreas naturales protegidas estamos sembrando se sorprendieron en algunos articulistas comunicadores porque hablamos de que en todo lo que tiene que ver con los estados los cinco estados del Tren Maya se están plantando más de cuatrocientos millones de árboles y les pareció algo increíble pues les puedo decir que estamos trabajando en estos cinco estados en cerca de quinientas mil hectáreas y que en el país nada más que les entra por un oído y les sale por el otro no lo internalizan se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo en ningún país se están invirtiendo mil trescientos millones de dólares que es lo que se invierte en el programa sembrando vida bueno pues se se están plantando muchos árboles inclusive todo lo que son las vías del tren van a tener hileras de árboles extraordinario secretario de la organización lo otro no me corresponde a mí ya lo otro va a ser un asunto del pueblo no es conmigo es con la gente este yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de gobernación pero no solo se trata si se está pensando en eso en Adán no podría decir de que la jefa de gobierno Claudia Scheman es de primera íntegra honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrat donde no veo que haya este materia es en el bloque conservador bueno si hay está lo de Demola Fumel este Denise Dreser Carmen Aristegui la esposa de el expresidente Calderón Cuadri quien más Diego podrías ayúdenme son ah este Claudio X González Alejandro Moreno como se llama el dirigente del PAN Marco Cortés hay otro que también ya se destapó Mauricio Vila pero Cepeda ¿por qué aquí específicamente Haití tenemos tanta protesta ya todo el derecho de vida lo tenemos pero ¿por qué aquí? bueno hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Trenmai no son los de Felipe Carrillo Puerto no son decía yo los ejidatarios de esta zona son intereses aquí donde hay más dinero para decirlo con claridad aquí y lo que no suena lógico suena metálico sin embargo pues vamos avanzando y vamos a continuar haciendo se está abierto al diálogo le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente porque se han hecho consultas y se les ha preguntado a la gente a los campesinos y la mayoría no hemos tenido oposición se han grabado de manera espontánea de manera de manera de manera